Bueno, y ahí está la cloaca de Miami, poniéndose de qué lado, de qué lado creen ustedes que se pone? De la población que sufre los bombardeos, de estos más de 2.000 niños y niñas asesinados por las bombas que caen, por los edificios que se derrumban a causa de estas bombas, o que han sido desconectadas sus máquinas de oxígeno por falta de electricidad. Es decir, por todo este horror, ¿de qué lado se ponen? Pues, ¿de qué lado se va a poner el señor Alex Otaola, candidato a la alcaldía de Miami? Del lado de los que apoyan en Naciones Unidas el bloqueo a Cuba, del lado del Estado de Israel. Y además lo justifica de una manera tan brutal, tan cruel, tan sádica, que a mí realmente me produce tal asco este individuo. Y lo que dice, que es verdaderamente difícil hacer este trabajo de análisis, porque estamos hablando no ya de analizar ideas políticas, proyectos políticos, ni siquiera proyectos que tienen que ver con los intereses de clase, que son evidentes en todos los casos. No, no, estamos hablando ya de un mínimo de sentido de humanidad. Y personas de esta calaña, como Alex Otaola, Ultrac, Eliezer Ávila, Luis Santisteban, Roberto San Martín, Jotú el Romero, etcétera, ya creo que han perdido absolutamente ya el límite, el umbral de la humanidad al apoyar a estos genocidas. Dice Jimmy Sánchez, yo viendo a este ser despreciable, por Alex Otaola, apoyar las masacres israelíes contra el pueblo palestino, y pensando en que todavía hay gente que cree que eso de que en Miami pidieron, y siguen pidiendo, tres días para matar, es pura propaganda. ¿Es pura propaganda la has dado? No, no, que va, que va, eso no es propaganda, eso no es propaganda, es una realidad, y vemos la catadura moral de esta gente, de estos miserables, estos parásitos, que están, bueno, moralmente a nivel del subsuelo. O sea, este, como bien has dicho, este es un ser despreciable, y todos, toda esta fauna que están lucrando con el sufrimiento, no solo del pueblo cubano, ahora mismo, situándose al lado de los agresores, pues, están ignorando el sufrimiento de todo un pueblo, un pueblo heroico, un pueblo heroico, como es el pueblo palestino. Entonces, ¿qué queda de esta gente? ¿Qué queda? Están abducidos, están mimetizados con lo peor del imperialismo de los Estados Unidos, que ya de por sí es lo peor que puede estar actuando en el mundo y en la humanidad. Es lo peor, un imperio que está en su decadencia, pues, está pataleando y siendo cada vez más perverso y más criminal y más violador de los derechos humanos a nivel global. Y, bueno, esta gente, pues, se están retratando ellos mismos. Esta gente son, bueno, personas desnaturalizadas, totalmente enajenadas, analfabetas. Tú has mencionado a Yotuel, ¿no? Y a Yotuel Romero. Y al Ultra. Ultrac. Y a no sé qué más, y, bueno, dentro de... Paparazzi cubano. El paparazzi. Manuel Milanés. El Milanés. Toda esta gente son una pandilla de mentecato y gente aprovechada, gente que no te le interesa para nada el bienestar del pueblo cubano. Gente con un profundo pensamiento capitalista, neoliberal, anexionista. Y sometido, digamos, culturalmente, ideológico y culturalmente, a los valores del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, esta gente, bueno, decir que están estercoleros es poco. Pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ya apoyar, apoyar la barbarie, el genocidio que se está cometiendo en estos momentos, ejercido por el Estado sionista de Israel, ya es pasarse ampliamente, ya es la putrefacción total, la descomposición total de estas gentusas. Bueno, de esta gente que apoya el bloqueo a Cuba, que pide una intervención militar en Cuba y que, por supuesto, apoya este genocidio israelí contra el pueblo palestino. Bueno, pues, aquí nos vamos a despedir. Mucha solidaridad con el pueblo palestino, mucha solidaridad con el pueblo cubano. Yo creo que, en diferentes magnitudes, por supuesto, el sufrimiento de quien cae por las bombas o es herido o mutilado, etc., no tiene comparación. Más de 3.000 muertos, casi 4.000 muertos. Sí, hasta la fecha, hasta la fecha. Increíble. Bueno, digo que no vamos a comparar en su magnitud de sufrimiento, pero, por supuesto, que el pueblo cubano, a lo largo de tantos años, y sobre todo en estos últimos años, con la aplicación de más de 200 medidas adicionales al bloqueo, también es intenso, sobre todo en las condiciones de vida del país, las condiciones de vida del pueblo. Bueno, pues, mucha solidaridad con ambos pueblos. Y desde Cuba vemos imágenes de mucha solidaridad con Palestina, actos de la juventud, el estudiantado, en las escuelas, en los centros de trabajo, con el pueblo palestino, el propio gobierno cubano, que ha planteado que, bueno, que Naciones Unidas tiene que actuar, etc. Bueno, pues, muchísima solidaridad, como la va a tener Cuba, hay que decirlo, el día 1 o 2 de noviembre, en esa votación en Naciones Unidas, en la que, una vez más, arrasará la demanda de toda la humanidad para que Estados Unidos levante, por fin, el bloqueo contra Cuba. Solidaridad con el pueblo palestino, y solidaridad con el pueblo cubano, y con todos los pueblos que sufren los desmanes del imperialismo, es estar en el lado correcto de la historia. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.